Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy les quiero compartir este video un poquito diferente a lo que habíamos estado viendo aquí en el canal. Este va a ser mi primer video de Arréglate Conmigo. Son versiones súper, súper sencillas para gente, pues, como yo, ama de casa, pero que, pues, nos gusta arreglarnos. Yo creo que a todas las mujeres nos gusta, ¿verdad? Y, pues, bueno, en esta ocasión mi outfit fue para un baby shower y, como pueden ver, es un outfit súper sencillo. Elegí pantalón de mezclilla, una blusa, unos guarachitos y, este, pues, algo súper, súper cómodo y que estuviera un poquito fresco porque, pues, ya saben, ya empieza el tiempo de calor. Así es de que lo que buscamos es estar lo más cómodas posibles, ¿no? Aquí, pues, bueno, lo que hace como que el outfit se levante, ahora sí, como dicen, pues, son los accesorios que les vayamos poniendo, ¿verdad? Eh, yo utilicé unas pulseritas, unos aretes, mis anillos, una cadenita y, pues, bueno, en el cabello no lo suelo arreglar mucho porque nunca se me ha dado eso de arreglar el cabello. No soy muy hábil en eso. Lo iba a dejar suelto así con el mousse, pero está haciendo demasiado calor. Así es de que decidí, pues, recogerlo mejor, ¿verdad? Para el maquillaje también quise algo súper sencillo por lo mismo que les digo de que está haciendo muchísimo calor. Así es de que solamente apliqué una crema con color. Este, me delineé un poquito las cejas. Bueno, las rellené. Quité los excesos de ceja que hay. Y, este, sellé un poquito con polvo translúcido, pero bien, bien poquitito. Apliqué también un poquito de rubor y lo que hace que el maquillaje se vea como más producido fue el labial que apliqué un color rojo. Y en los ojos solamente puse un poquito de sombra como forma de delineador. Este, para que no esté tan cargado y no sentir tanto calor, ¿verdad? Y, pues, para las pestañas apliqué como dos o tres capas de rímel y eso fue todo el maquillaje. Y, pues, así es como quedó el outfit terminado. Este pantalón es un pantalón de estos que le llaman acampanados. Este, ya hace mucho que no utilizaba uno de estos y, pues, la verdad me sentí muy cómoda. Aquí les mostré tres opciones cómo pueden utilizar la blusa. Yo la utilicé así como esta última opción que fue desabotonada y completamente por fuera para sentirme más cómoda y sentir menos calor. Y, pues, bueno, esto fue todo. Espero que les guste este tipo de videos. Este, platíquenme en los comentarios si quieren que les siga compartiendo más videos de este tipo. Y, pues, nada, no se olviden de revisar la cajita de información que siempre les dejo más videos. Y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.